Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenil, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en la cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cantando la grande es Él, cantando la grande de su poder de su poder de su poder de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.